¿Qué tal taxijeros? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video con este taxista de la Ciudad de México. El día de hoy, como ya verán, pues nada más con que veamos las caras de nuestras invitadas así de... ¿En dónde estamos? ¿En dónde? El día de hoy vamos a ir a la Basílica de Guadalupe, pero ella es su primera vez que vienen a la Ciudad de México. Este, vamos a ver qué nos cuentan, qué nos comentan, qué nos dicen, somos buenos, anfitriones, malos anfitriones, ¿qué onda con este rollo? A ver, cuéntame, señorita, preséntense. Pues, hasta ahorita todo lo que hemos visto nos han tratado muy bien. ¿En serio? Sí. ¡Qué bien! Muy bien, muy bueno. ¿Qué llamas que te presentes? Muy bonita ciudad. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Alma. Alma, la señorita Alma. Es obvio, claro, ya le pedí atrás de cámaras la autorización para grabarla, sí o no. De hecho, desde hace como una semana. Pero bueno, gajes del oficio. ¿Y ahí atrás? Yo me llamo Yolanda Sincero. Ah, mire, qué buena onda. Y el único que está aquí en la Ciudad de México. Ok, estamos pasando al lado de los turibús, hombre. Vamos a ver, ¿y usted, señorita? Yesenia. Yesenia, ok. Ahora sí, cuéntenme qué hicieron desde el día que llegaron. Robert, fue por ustedes a la Terminal del Norte. Había un tráfico del demonio. Este, digo, ellas, pues era su primera vez que iban a saber, ¿no? De, ay, pues es normal. Ya venían con el chip puesto de que ahí iba a haber tráfico. Bueno, este, llegaron al hotel y luego. Dejamos, nos fuimos a andar paseando. Nosotros aquí, Zócalo, a la Catedral del Iportal, ¿no? Sí. Ajá. Este, y ahí todo el centro. ¿Qué tuvimos? Toda la Avenida Madero. Ah, la Avenida Madero, claro. ¿Qué les pareció la Avenida Madero? Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita, qué bárbara. Sí encontraron así la gente, como les había comentado, o fue en la mañana y estaba así como que no habían, no habrían todavía los locales y ese asunto. Pues, no, ya estaban abiertos todos y sí, mucha, mucha gente. Ok. Pero no les he dicho de dónde vienen, adivinen de dónde vienen. Dígale, señorita, ¿de dónde vienen? Sí, venimos de Sinaloa. De Sinaloa, de Sinaloa. Y bueno, aprovechando, a ver, le tengo su obsequio. Este, ahí divídanse, no sé quién sea quién. Espero que nadie tenga diabetes, porque si no. Esta es su agua, señorita, de usted. Gracias. Y las de ustedes están aquí. Sale. Gracias. Este, este es el servicio de Taxi Gratis Robert. Excelente servicio, Taxi Robert. Contrátelo. Muchas gracias. ¿Qué fue lo que pasó? Platíqueme, ¿cómo me encontró, señorita Alma? Platíqueme, platíqueme a los suscriptores. Pues, así viendo los videos, viendo estos videos de YouTube, de otros pasajeros, o de otros taxijeros, mejor dicho. Es correcto, bien. Que, pues, que lo han igual, contactado y, y yo he visto que es muy buen servicio el que haga. Ok. Tengo un video antes que ellos, saludos a mi amigo Martín. Martín, muchas gracias, de Sinaloa, de Sonora, no, no, de Sinaloa a ellas, de Sonora, mi amigo Martín. Excelente, un buen tipazo, increíble, fantástico. Antes de él estuvo, este, el chico de Guadalajara, que vino en un día, se bajó del aeropuerto, del avión, y me dijo, Robert, yo voy un día completo, y puedes ir a recogerme, y puedes ir a dejarme. Excelente, amigo de Ocotlán, una buena vibra, y mira, quien dijera, por esos videos, traigo a mi amiga Alma. Fantástico. ¿Cuál fue el primer video que vio que así se haya acordado? Porque no creo que con el primero se haya quedado así con el, con el ojo cuadrado de, a ver, vamos a ver este cuate, qué onda. Pues el primero creo que fue de, donde da unos tips, para topar los taxis. Sí, ya de ahí me fui, sí, me fui viendo los otros videos que tenía. Excelente, qué buena onda. Ok, y de los alimentos, platíquenme, ¿qué han comido aquí en la Ciudad de México? Uy, yo, las enchiladas. Ajá. Los tacos de canasta, muy buenos. Ay, sí los compraron ahí en madera donde les conté. Guau, esos son infaltables. De hecho, los de frijoles están muy buenos. Ah, pero que, aquí hay un problema, señores, de los frijoles. ¿Qué creen? Ahí les va, ahí les va esas sonrisas. Ah, ok. En la zona norte, zona norte entiéndase Monterrey, Durango, Sinaloa, toda esa parte, la gente come frijoles, bayos, o güeros, no sé cómo los conocen. ¿Cómo los conocen en Sinaloa? Por Mayocoa. ¿Por Mayocoa? Mayocoa. 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 Ah, pues ese, es que cada estado según tiene su nombre, ¿no? Y este, y de repente llega una persona aquí a la Ciudad de México, pide un desayuno y les dan frijoles negros. Entonces, los del norte no quieren los frijoles negros. Este es un buen tip, ¿eh? Para que cuando pidas tu desayuno, dile, si trae frijoles negros, mejor ahorratelos, manito, ¿no? Pero todos, todos traen frijoles negros aquí, o sea, bueno, nada más el 99.99% para que no, no digan a los que dan. Entonces, chécalo bien porque también en la gastronomía la gente varía, ¿eh? En sus gustos, en sus detalles, en sus, en las bebidas, ¿qué probaron de las bebidas? Cuéntenme. No, pues es por qué. ¿Bien? La coca, de seguro. La coca, ¿por qué? El vicio del refresco. Sí. Sí, el vicio del refresco. Qué buena onda. Un muchacho, no tomen refresco, ese es malo. Mira, mejor tomen un litro de agua, es mejor. Ah. Estaba vendiendo. No, 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 no. Yo no vendo, yo nada más doy consejos. Ah. Es de naturista. Tenía un. Hay varias cantitas como para remedios, caseros. Ah, sí, sí, sí. Una como, una cañita de jabalí, dijo, creo. Sí. Gózala en un litro de agua, todo me decía, porque me dijo que yo retengo, usted retiene el líquido, no, le dije, es que acabo de llegar de si no lo hay, traigo a los pies hinchados por eso. ¿A poco? A la mejor sí también, sí. O sea, que si quieres magos, aquí también hay en la ciudad. Sí. Ah, adivinos. Pues, ¿de dónde vienen? Bueno, si ustedes tienen todas las medicinas ahí. Sí, era lo que le iba a decir. Tienen la moringa, tienen el. La moringa, claro. ¿Cómo me dijo las bolitas esas? ¿Papache, no? Sí, papache. Papache. Y aquí le dicen, no me acuerdo cómo dijo. Dijo otro nombre. Aquí le dicen, apache es el. Sí. Ah, no, ese es otro, ¿verdad? Sí. Ok. No, no, me acuerdo. Pero, 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 y ayer cada vez volvimos a comprar otro, a ver si no nos ve el muchacho. Cuidándose, ¿no? De que, a ver, espérate, déjame ver quién está el muchacho para que no nos diga del agua. No, estuvo muy caluroso ayer, eh, la verdad, por las, por las tardes. Entonces, este, otra cosa, pues, tráete tu bloqueador, fue la recomendación que yo les, les dije, les comenté, este, resulta que, pues, ellos vienen del calor a cómo están en, en Sinaloa, cuéntenme, ¿en qué temperatura? Pues, nosotros nos vinimos dejándolos en 38 grados. Y eso estaba. Y ahorita están en 36. Término aguantable todavía. Pero han llegado la máxima en Sinaloa, que ustedes hayan percibido. Este año creo que llegamos a 50. Sí, 50. Imagínense. Imagínense esa situación nada más. Ok, vamos a este, ¿qué más? Estuvieron en El Ángel? Fueron a Reforma, a la Revolución, Monito a la Revolución, el Zócalo. ¿A dónde fueron? Pues, todavía hasta allá no llegamos. Ah, hasta allá no llegaron. Ok. Anduvimos visitando todos los templos. Muy bonitos. Ah, muy bonitos. San Junito. Ah, qué bien. ¿Qué les pareció los escalones que les comenté que representa el hundimiento de la Ciudad de México? Sí. Sí, ¿verdad que está considerable? ¿Qué dice eso? ¿Vieron ese péndulo que les comenté o no lo preguntaron? No, en San Juditas nos dijo que ahí era. No, aquí en la Catedral del Zócalo. Pero está increíble. Sí, así es que, denle tips a la gente que nos está viendo, porque así como el otro chico que ustedes vieron el video les dio tips, ahora ustedes hagan esa buena calidad para los taxijeros que nos están viendo. ¿Cuáles serían los principales tips que ustedes recomiendan para que la gente, cuando venga a visitar la Ciudad de México, los lleve a cabo? Andar en conjunto, no sacar el celular. Ah, miren. Qué padre, qué fantástico. De hecho, fíjense que yo les decía que de taxi, yo no las conozco. Y de hecho, Alma, hasta pensé que era un chico. Por ahí empezó el asunto. Me dice, no soy chico, soy chica. Y yo, ay, perdón. Y ya contestando, yo no sabía si era verdad o mentira. Pero es padre, es padre conocer a la gente. Lo malo de no conocerla es que cómo interactúas con ellos. Cómo haces la plática para que llegue esa cordialidad, ¿no? Porque igual y me va a robar, me va a mañar, me va a hacer de cosas, no lo sé. Pero pues bueno, gajes del oficio en esta Ciudad de México. Así es que, compañeros taxijeros, recuerden suscribirse. ¿Qué más, Alma? Activar la campanita. Activar la campanita. Dejar los comentarios en la cajita de información. Eso, exacto. Y sobre todo, y sobre todo, que vengan con seguridad. No pasa nada aquí en la Ciudad de México. Aquí está el ejemplo. Puras señoritas. Por cierto, son solteras. Me están buscando novio. Yo a ella les encontré cinco. Miren. Preséntelos, pues. Sí, ah, miren la señora. Señora, relax, es para sus hijas. Dices que yo ya quiero yernos. Para mí. Para ella. Qué buena onda, señora. Yo a mí un yerno de aquí. Ándale, pues. No, de aquí se va a llevar. Pero mire, pura persona fina. No, no sabe. No sabe qué persona fina. Algo que quieran agregar para los suscriptores. A la gente que nos esté viendo en Sonora. Los familiares. Pues que toda la gente que quiera venir. Vengan, aprovechen. Está muy bonita la ciudad. Y pues el trato, muy bueno. Ok, señorita. Yesenia. No, pues que muchísimas gracias a las personas de aquí. Que pues sí, está muy bonito. Su ciudad. Muy padre haber estado. Y pues sí, que confíen en los taxistas. No todos son iguales. Gracias. La joven también aquí está. Que por eso lo contactamos y pues todo muy bien. Usted, señora Yolanda. Pues sí, bien. Muchas gracias. Me voy muy contenta de aquí. Y espero regresar. Todo el mundo dice eso. ¿Por qué? Sí, está como muy. Sí, sí, que. Porque está muy bonito. Está uno muy contento. Porque háganlo por ver. ¿Cuántos días? De ahora, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Pero pues será un fin. No, espérense a que consiga el novio. Me canso, ganso. Me canso, ganso. Que se queda, ¿eh? Uy, no, no sabe. La diferencia de los de aquí es que aquí son chaparros en la Ciudad de México. Y en Sinaloa son unas cosas, pero así enormes. Que es como otro tipo, otro piso, otro nivel de allá arriba. A ver cómo se ven las cosas. Las días no son muy altas porque no son niñas. No, tienen sangre de allá. Ya, ok. Ok. Pero es que si se quedan con sangre de acá, van a empequeñecer más a la familia, señor. Pues bueno, esto fue una aventura más con este taxista de la Ciudad de México. Es todo, de veras. Ya no quieren agregar nada. Ya, con esto terminamos. Bueno, no, a ustedes. Mil, mil, mil gracias por haberme hecho partícipes de su primera vez en la Ciudad de México. Y nosotros vamos a llegar a la Villa de Guadalupe y a ver qué nos pasa. Cuídense, adiós. Bye.